A pesar de haber alcanzado el décimo título de liga francesa, el Paris Saint Germain está completamente dividido, jugadores por un lado y aficionados por otro. Ayer se podía presenciar como los ultras del PSG abandonaban el estadio 15 minutos antes del final. El objetivo era estar fuera del estadio para celebrar el nuevo título junto al resto de aficionados pero lejos de los jugadores. El ambiente dentro del estadio no era precisamente de fiesta, parecía que el PSG no había logrado absolutamente nada. Los jugadores no festejaron como habitualmente lo sabían hacer con la grada. Lo que hicieron los futbolistas fue felicitarse entre ellos e ir a celebrar en el vestuario. Mientras los jugadores celebraban en los camerinos, afuera del estadio los aficionados también estaban de fiesta. Mismo motivo, celebrando la décima del PSG pero alejado de los protagonistas, como se dice por ahí, juntos pero no revueltos. La razón principal de la bronca de los aficionados del PSG que están divididos con los jugadores es que consideran que con la plantilla que tienen hoy en día se pudo haber hecho algo más en la Champions y consideran que la liga era algo mínimo que tenía que haberse ganado obligatoriamente con los jugadores que hay. Esta es la razón principal de la división parisina, un PSG campeón de Francia pero dividido sus jugadores y los aficionados.